Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión de su componente de inmunología. El día de hoy estaremos abarcando dentro del tema de inmunología clínica, específicamente sobre las inmunodeficiencias. Hablaremos sobre su definición y clasificación, los mecanismos patogénicos, algunos cuadros típicos principales y también el diagnóstico de presuración de las inmunodeficiencias. En términos generales, la inmunodeficiencia se refiere a cuando el organismo experimenta un trastorno en el que existe una incapacidad, ya sea para la producción de células o componentes del sistema inmune, cuando la producción de esos componentes o de esas células es insuficiente, o cuando lo que se produce no es de buena calidad y por lo tanto no consigue proteger a los dados contra los agentes causantes de enfermedad. Puede ser clasificada de dos maneras, como inmunodeficiencias primarias y como inmunodeficiencias secundarias. Las primarias tienen que ver con problemas intrínsecos del hospedador, generalmente por defectos genéticos, y siempre, o en su mayoría, son debidas a problemas congénitos. Las inmunodeficiencias secundarias tienen que ver con situaciones extrínsecas y exposición a ciertos agentes, ya sean infecciosos, fármacos o también problemas fisiológicos y otra índole, que abordaremos en detenimiento más adelante. Hablando de inmunodeficiencias primarias, nos referimos a este tipo de inmunodeficiencias cuando nacemos de esta manera, y generalmente tienen causas genéticas. Estos trastornos debilitan al sistema inmunitario y permiten que las infecciones y otros problemas de salud se desarrollen con mayor facilidad. Muchas personas con inmunodeficiencia primaria nacen sin alguna de las defensas inmunitarias del cuerpo que ya hemos estudiado en semanas anteriores, o nacen con un sistema inmunitario que no funciona correctamente, y eso lo hace más vulnerables a los gérmenes que pueden provocar infecciones. En muchos tipos de trastornos de inmunodeficiencia primaria, los tratamientos pueden reforzar el sistema inmunitario. Las investigaciones en curso logran mejorar los tratamientos y la calidad de vida de las personas que tienen estos problemas. Como mencionaba, la mayoría son genéticos y generalmente se transmiten o carácter recesivo. Los más frecuentes son los ligados al cromosoma X, pero también tenemos los ligados a cromosomas autosómicos, es decir, cromosomas no sexuales. Estas enfermedades tienen la característica de que podemos utilizar métodos de diagnóstico molecular para establecer qué personas son portadores de la enfermedad e incluso hacer diagnósticos antes del nacimiento. Estas inmunodeficiencias se pueden clasificar según la rama del sistema inmune que posee el defecto o también según el tipo de célula que está siendo afectada. Según la rama afectada, podemos hablar de inmunodeficiencias innatas e inmunodeficiencias específicas. En la rama innata se ven afectados con mayor frecuencia el sistema del complemento y la capacidad de los fagocitos para realizar sus funciones. Y en la rama específica podemos tener afectaciones de la inmunidad humoral, de la inmunidad celular o incluso también de una combinación de ambas. Lo mismo pasa en la clasificación según el tipo de célula afectada, que pueden ser la función mieloide, específicamente hablando de función fagocítica, y de la rama linfoide, hablando tanto de linfocitos T como de linfocitos B, o las inmunodeficiencias que mencioné previamente, en donde se combinan deficiencias en la función o interacción de ambos litipos de linfocitos, tanto T como linfocitos B. La inmunodeficiencia humoral es en términos generales la más frecuente y corresponde al 50% de todas las inmunodeficiencias primarias. Estas pueden manifestarse de varias formas. Cuando hay defectos en linfocitos B, ya sea que no se hacen suficientes linfocitos, o se hacen pero no funcionan bien, hay un intervalo considerable después del nacimiento, antes de generar el diagnóstico. Hablaremos más adelante del porqué. Pero cuando el defecto congénito está a nivel de los linfocitos T, tomando en cuenta que ellos reciben directamente la información desde los macrófagos, el defecto tiende a ser diagnosticado muy pronto en la vida y casi casi siempre luego del nacimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de inmunodeficiencias primarias. Hasta el momento se han identificado más de 300 tipos de trastornos de inmunodeficiencia primaria. Algunos tipos son tan leves que pueden pasar desapercibidos hasta la adultez, y otros tipos son de tal gravedad que se descubren poco después del nacimiento del bebé afectado. Como ejemplo de las deficiencias humorales, tenemos la gama globulinemia ligada al X. Las personas con esta afección no pueden producir anticuerpos para compartir infecciones. Alrededor del 40% de las personas que padecen la infección tienen un familiar que también la posee. La inmunodeficiencia variable común es una inmunodeficiencia que se caracteriza por concentraciones muy bajas de anticuerpos, aunque el número de los linfocitos B realmente es normal. En el síndrome de hiper-IgM se caracteriza por una deficiencia de inmunolobulina M, hablando de concentraciones séricas normales o elevadas de IgM, con una reducción o una falta de inmunolobulina sérica de otros tipos como IgA e IgG, debido a una incapacidad de los linfocitos teidadores para cooperar con los linfocitos B, y esto provoca susceptibilidad a infecciones bacterianas. El síndrome de hiper-Gamma-Globulinemia E, o síndrome de Huff, es una inmunodeficiencia hereditaria combinada de células B y también de células T, caracterizada por abscesos residuantes de piel, generalmente causados por estepilocopos, infecciones pulmonares y dermatitis eosinofílica pruriginosa grave. El diagnóstico se confirma mediante la medición de las concentraciones séricas de IgE, y el tratamiento consiste generalmente en medidas sintomáticas, incluidos antibióticos antiespilocóxicos profilácticos para toda la vida del paciente. Otro ejemplo de deficiencia en células T son el síndrome de Diorgio, que es una hipoplasia o una plasia tímica, acompañada también de una plasia paratiroidea, que da lugar a una inmunodeficiencia de los linfocitos T y un hipoparatiroidismo. Los lactantes con síndrome de Diorgio tienen pabellones auriculares de implantación baja, también hendiduras faciales en la línea media, una mandíbula pequeña y retraída, hipertelorismo, surco no se lo había acortado, retraso del desarrollo, cardiopatías congénitas, entre otros trastornos genéticos. Otro ejemplo es la ataxia telangiectasia, que se debe a un defecto en la reparación del ADN, que frecuentemente da como resultado de deficiencia moral y celular, y causa una ataxia cerebelosa progresiva y telangiectasia oculocutáneas, así como también infecciones sinopulmonares residuantes. Como médico general es importante que manejemos los signos de peligro o todos aquellos síntomas de los pacientes de unidad pediátrica principalmente, que pueden presentar una inmunodeficiencia primaria con el objetivo de que podamos derivarlos hacia un nivel de atención más alto, para que puedan ser resueltos su problema y su diagnóstico sea más acertado. Dentro de estas señales de peligro, si el paciente cumple con al menos dos de estas señales de peligro, esto podría indicar la posible presencia de una inmunodeficiencia primaria subyacente. Ejemplos son cuatro o más infecciones de odios en un año, dos o más meses de tratamiento con antibióticos pero que no está teniendo el efecto esperado, dos o más infecciones de sinusitis graves en menos de un año, dos o más neumonías en un año, si tenemos a un niño que no aumenta de peso de acuerdo a su talla, pacientes con abscesos profundos en piel o en órganos de forma recurrente, pacientes con aptas bucales o lesiones cutáneas persistentes después del primer año de vida, la necesidad de administrar antibióticos intravenosos para erradicar infecciones que normalmente responderían a antibióticos orales, dos o más infecciones severas incluidas las septicemias y, principalmente, antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias. Cuando cumplimos con dos o más de estos criterios, es necesario que estos pacientes sean derivados a un nivel de atención mayor para ser diagnosticados y manejados por especialistas. Tenemos que recordar algo. Cuando nosotros estudiamos las funciones de los anticuerpos, también vimos las características particulares que tienen algunos de ellos. Y tenemos que recordar que los bebés nacen con anticuerpos maternos circulantes, tomando en cuenta que la inmunologulina G es la única que atraviesa la placenta. Además, que reciben anticuerpos mediante la lactancia materna, principalmente la IgA y la IgG, que son los únicos dos anticuerpos que atraviesan hacia la leche materna. Por lo tanto, estos pacientes inicialmente están protegidos de muchas infecciones y las deficiencias de tipo humoral, por esta razón es que tardan aún más en ser diagnosticados. Esto implica que las inmunodeficiencias primarias no siempre se manifiesten en los primeros meses de vida y el diagnóstico se vuelve un poco más complejo. Ahora hablaremos sobre las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son adquiridas durante la vida, después de una infección, después de un ataque autoinmune, porque también podemos tener situaciones en las que enfermedades autoinmunes ataquen órganos específicos del sistema linfático y también pueden deberse a cáncer, sobre todo del sistema linfomatopoietico, en el que hay un aumento de los glóbulos blancos, pero estos glóbulos tienen poca funcionalidad que impiden que las defensas se desarrollen de forma normal. Las inmunodeficiencias adquiridas pueden ser entonces, ya sea por agente infeccioso, por tratamientos farmacológicos, por enfermedad metabólica, por desnutrición, etc. Vamos a ahondar un poco más en cada uno de estos detalles a continuación. Las inmunodeficiencias pueden ser consecuencias de casi cualquier enfermedad grave que sea prolongada. Por ejemplo, la diabetes puede derivar en una inmunodeficiencia debido al funcionamiento inadecuado de los glucositos, cuando la concentración de glucosa en sangre permanece elevada por mucho tiempo. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el más frecuente de los trastornos por inmunodeficiencia adquirida grave. Muchos tipos de cáncer también pueden causar inmunodeficiencia. Por ejemplo, cualquier tipo de cáncer que afecte a la médula ósea, como la leucemia o el linfoma, pueden impedir que la médula ósea produzca glóbulos blancos normales, ya sea células B o células T, y que son parte fundamental de la rama adquirida del sistema inmune. La desnutrición por carencia de todos los nutrientes o solo uno de ellos puede deteriorar el sistema inmune. Una reducción a menos del 70% del peso esperado para un paciente suele derivar en inmunodeficiencia grave. Y si por un momento nos olvidamos de la pandemia que implica la infección por VIH, realmente la desnutrición es la causa más común de inmunodeficiencias a nivel mundial. El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde el 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, que trajo consigo cambios radicales en las economías de todo el mundo, llevando a la extrema pobreza a una gran cantidad de personas alrededor de la Tierra. La inmunodeficiencia secundaria también ocurre en personas de edad avanzada. El sistema inmunitario pierde la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno, es decir, de detectar los antígenos extraños, y como consecuencia, los trastornos autoinmunitarios son más frecuentes. Los macrófagos tardan más en destruir bacterias, células cancerosas y otros antígenos. Este retraso puede ser una de las razones por las que el cáncer es más frecuente en la edad avanzada. Los impositos T generadores de memoria responden más despacio a los antígenos. Hay reducción del conteo de leucocitos capaces de responder a los nuevos antígenos. Por lo tanto, cuando el organismo de las personas en edad avanzada encuentra un nuevo antígeno, tiene menos capacidad de recordarlo y de defenderse de su ataque. A edad avanzada se tienen cantidades menores de proteínas del complemento y no se producen tantas como a edad más temprana en respuesta a las infecciones bacterianas. Por otro lado, aunque la cantidad de anticuerpos que se producen en respuesta a un antígeno sigue siendo la misma, los anticuerpos pierden la capacidad de atacar al antígeno. Este cambio explica en parte por qué la neumonía, la gripe, la endocarditis infecciosa y el tétano son más habituales en edades avanzadas y terminan en muerte con mucha más frecuencia. Estos cambios también explican en parte por qué las vacunas son menos eficaces en edades avanzadas y por consiguiente por qué resulta tan importante que las personas mayores se administren las dosis de refuerzos disponibles para ciertas vacunas. Por otro lado, otra causa de inmunodeficiencias secundarias son los inmunosupresores, que son fármacos que se utilizan para deprimir intencionalmente el sistema inmune. Por ejemplo, algunos se administran para evitar el rechazo de órganos o de tejidos transplantados. Se pueden administrar también a personas que tienen trastornos autoinmunes para inhibir el ataque del organismo contra sus propios tejidos. Los corticoides, que son un tipo de inmunosupresores, se administran para inhibir la inflamación secundaria a varios trastornos, como la artritis reumatoide, ya conocida por muchos de nosotros. Sin embargo, los inmunosupresores también inhiben la capacidad del organismo de combatir las infecciones. Y probablemente de destruir también las células cancerosas. A veces, la quimioterapia y la radioterapia también inhiben el sistema inmune, lo que da lugar a inmunodeficiencias. En este cuadro podemos ver los mecanismos de inmunodeficiencias secundarios a malnutrición, la cual habíamos mencionado anteriormente. La pobre ingesta de alimentos o la mala absorción intestinal, incluidas también las pérdidas de proteína, ya sea a nivel renal o enteral, generan que se disminuyen las concentraciones de albumina sérica y que también se disminuye en la cantidad de micronutrientes y de vitaminas que son esenciales para las funciones de muchas enzimas que están involucradas en la función inmune. Por lo tanto, se disminuye el recuento de linfocitos, se disminuye la actividad de los fagocitos, los niveles séricos de anticuerpos disminuyen y aumenta por ende el riesgo de infecciones. Ahora tenemos el mecanismo de los traumas y las cirugías causantes de inmunodeficiencias, principalmente porque la cirugía y traumas generan una pérdida de labrarras epiteliales que forman parte de la inmunidad innata. También por el mecanismo de reparación se genera una vasodilatación, incremento de la permeabilidad capilar y liberación de citoquinas proinflamatorias. Todo esto induce estados de inflamación que pueden llevar, incluso, a incremento de la entrada de los patógenos, procesos hipotensivos, incremento de las células inflamatorias en tejidos periféricos, daño tisular por los mismos mecanismos inflamatorios y se generan liberación de prostaglandinas, de interleucina 10 y factor de necrosis tumoral beta para el control de la inflamación. Hay muchos tipos de infecciones que pueden estar relacionadas también con procesos de inmunodeficiencias secundarias. Entre los más comunes están el virus del Epstein-Barr, virus de la influencia, citomegalovirus y varicela. Y en este cuadro podemos ver todas las consecuencias que tienen cada uno de estos virus a nivel del sistema inmunológico. Vamos a hablar un poco más sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, que como había mencionado anteriormente, es prácticamente una epidemia en nuestros tiempos. Es necesario recalcar que la infección por VIH se transmite por contacto con fluidos corporales infectados, como ocurre durante el sexo. Ya de hecho, el 75% de todos los casos de infecciones de VIH tienen que ver con relaciones sexuales. También transferencias directas a la sangre, como el uso de las drogas contaminadas, y también de madre a bebé durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia materna. Durante las prácticas sexuales, el VIH que se encuentra libre y las células infectadas en el semen y los fluidos vaginales cruzan el epitelio de la mucosa a través de las lesiones, rasgaduras o abrasiones. Lo hacen por transistosis del virus libre o por unión del virus a extensiones de células dendríticas. Luego, el virus transporta a los drenajes de los ganglios linfáticos donde infecta otras células, sobre todo aquellas que expresan la proteína CD4 en su superficie, pues este virus tiene tropismo o preferencia por las células que presentan este marcador de superficie celular, que es característico de los linfocitos T ayudadores. La interacción que tiene el virus del VIH y el sistema inmunológico resulta ser significativamente dinámica, mucho más dinámica de hecho de lo que la mayoría de los científicos sospechaban en un inicio. Los investigadores indican que el VIH se replica de forma prodigiosa, destruye muchas células del sistema inmune cada día, pero este crecimiento se combate por lo general por muchos años por una respuesta vigorosa defensiva que impide que el virus se multiplique sin control. Comúnmente, sin embargo, el equilibrio de poder finalmente cambia de modo que el VIH gana la partida y causa el deterioro inmunológico que es tan severo que define al final, valga la redundancia, al SIDA en toda su regla. Hay varias hipótesis evolutivas que pueden explicar el escape final del virus del control inmunológico y el retraso típicamente largo entre el momento en que una persona adquiere la infección por VIH y el momento en el que desarrolla síndrome de inmunodeficiencia humana. Además, del hecho de que el alcance de este retraso puede variar considerablemente de un paciente a otro. La mayoría de las personas que están infectadas avanzan al SIDA en un transcurso de 10 años aproximadamente. Pero algunos pacientes son diagnosticados dentro de los dos años posteriores a la infección y otros pueden evitar el SIDA hasta durante 15 años o incluso más. El argumento es la poderosa respuesta inmune que permite a muchos pacientes permanecer saludables durante años. Finalmente, esto se ve socavado por la continua mutación del virus. Como sabremos más adelante, dentro de un solo individuo pueden surgir nuevas variantes virales que pueden evadir las fuerzas protectoras. La acumulación de muchas de estas variantes puede confundir al sistema inmunológico hasta el punto de que ya no puede combatir el virus de manera efectiva. Recordemos un poco cómo funciona el sistema inmune. Cuando cualquier virus ingresa al cuerpo y coloniza las células, las fuerzas defensivas lanzan un ataque múltiple pero que está altamente dirigido. Los macrófagos y las células dendríticas engúyen las partículas libres y las rompen. Luego las células encajan ciertos de estos fragmentos de proteínas del virus o péptidos en su superficie mediante las moléculas del HLA. Posteriormente, los macrófagos y células dendríticas muestran estos complejos resultantes de antígenos más HLA en su superficie para que los linfocitos T ayudadores los examinen detenidamente y se genere una respuesta inmune específica. Podemos observar en este gráfico las células de la respuesta innata que están más involucradas en el proceso de defensa de nuestro organismo contra las células infectadas por el VIH. En primer lugar, los macrófagos que lamentablemente no tienen un efecto adecuado pues al infectarse pierden la capacidad para ingerir y también para matar microorganismos extraños y presentar antígenos a células T. Las células dendríticas sí son las primeras células inmunitarias en combatir al VIH, sobre todo en las superficies mucosas, con donde es el punto en el cual el virus del VIH entra a nuestro organismo. Transportan el virus desde el sitio de una infección hasta el tejido linfoide y ahí proporcionan señales de activación para el linfocito B. Las células natural killer, que son la principal célula de defensa contra microorganismos intracelulares, que forma parte de la respuesta innata y que también forma parte de algunos mecanismos de la respuesta adquirida, logren eliminar células infectadas con expresión suficiente de HLA clase 1 y liberan citoquinas para activar la respuesta celular e inhibir la replicación de los virus, generando un estado de inhibición replicatoria a nivel del tejido en donde está generándose la infección inicialmente. Como parte de la respuesta adquirida, tenemos las dos ramas. La rama celular produce que los péptidos virales que están expresados mediante la HLA tipo 1, como mencionábamos anteriormente, sean reconocidos por los lipocitos TCD8, que posteriormente van a destruir las células que se encuentran infectadas y van a liberar otras citoquinas para inhibir la replicación viral y también para bloquear la entrada del virus en los lipocitos TCD4 y como mencioné, son las principales células blancas de este virus. Como parte de la inmunidad humoral, inicialmente surgen ciertos anticuerpos que no son neutralizantes pero que generalmente no logran persistir y más adelante se generan anticuerpos que son un poco más específicos para las proteínas virales y que logran neutralizarlo hasta cierto punto. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué el sistema inmune falla al combatir el virus? El virus tiene cuatro explicaciones principales y son las siguientes. Por un lado, el virus se replica y destruye predominantemente células T activadas. Las células T, como sabemos que tienen un marcador CD4, son fundamentales para la inducción de las respuestas, tanto moral, en el caso de los linfocitos TH2, y las respuestas celulares en el caso de los linfocitos TH1. Por lo tanto, la célula blanca de este virus genera una parálisis de los principales componentes del sistema inmunitario de tipo adaptativo. Por otro lado, establece una infección latente en las células tipo CD4 y puede permanecer invisible para las células TCD8 porque disminuye la expresión de la superficie del antígeno leucocitario humano tipo 1. Por lo tanto, muchas células TCD4, aún estando infectadas, no expresan en su superficie proteínas virales que las pongan en evidencia de que están siendo infectadas y por ende resultan prácticamente invisibles para los linfocitos TH2 tóxicos. Caso que no sucede con las células natural killer, que éstas sí logran identificar aquellas células que también tienen una expresión disminuida del HLA y logran eliminarla. Por lo tanto, la replicación del virus puede ocurrir más adelante en infección y generar nuevos viriones y por lo tanto generar nuevas recrudescencias. Por otro lado, este virus tiene una alta mutabilidad y esto afecta la capacidad que tienen las moléculas del HLA para unirse a los péptidos de este virus y por lo tanto vuelve a los receptores de células T incapaces de reconocer el complejo que se forma durante la unión del HLA con los péptidos virales. Y por último, el VIH tiene la capacidad de esconderse de los anticuerpos anti-VIH pues expresa glicanos no inmunogénicos sobre los epítopes específicos que deberían ser reconocidos por los anticuerpos. Por lo tanto, se forman anticuerpos neutralizantes contra el virus del VIH que están dirigidos contra antígenos específicos del virus, pero el virus cubre estos antígenos y vuelve incapaces a los anticuerpos de reconocerlos y por lo tanto puede escaparse y esconderse de estos anticuerpos anti-VIH. Ahora recordemos, ¿qué personas estarían en mayor riesgo de tener VIH? Primero que nada, hombres que tienen sexo con hombres, personas que tienen relaciones anales o vaginales con personas que tienen el virus del VIH, personas con más de una pareja sexual desde su última prueba de VIH, aquellos que comparten jeringas u otros equipos para administración parenteral de drogas, personas que ofrecen sexo a cambio de drogas o de dinero, personas con antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, personas que han sido diagnosticadas o tratadas por el virus del hepatitis B o C y también con tuberculosis, y personas que han tenido sexo con alguien que haya hecho cualquiera de las cosas que enlistamos anteriormente o que desconocen el historial sexual de su pareja. Actualmente, la pandemia del VIH presenta cifras alarmantes. En este gráfico podemos ver la distribución global de las personas afectadas por VIH que ascienden a 43.1 millones en total. Las estimaciones indican que hubo aproximadamente 1.8 millones de nuevas infecciones por VIH solo en el 2021. Hablando de nuestro país específicamente, se contabilizan alrededor de 11.000 personas viviendo con el virus, eso sin contar la mucha cantidad de personas que aún no han sido diagnosticadas por temor a realizarse la prueba, y en aproximado de 1.000 nuevas infecciones solo durante el año 2021. La pandemia del VIH ha cobrado millones de vidas. Si bien la cantidad de personas que mueren cada año ha disminuido, miles de personas en todo el mundo siguen siendo infectadas cada día. Estas infecciones por VIH generan un aumento del riesgo de infecciones oportunistas, de casos de meningitis, casos de encefalitis, neumonías, tuberculosis, diarreas crónicas. También aumentan el riesgo de los pacientes de padecer cáncer, como el sarcoma de Kaposi o el linfoma no Hodgkin. Sin embargo, existen tratamientos que han demostrado ser bastante eficaces, no para eliminar por completo el virus, pero sí para ralentizar su replicación, de manera que el sistema inmune TEA sea capaz de combatir otras infecciones por otros microorganismos oportunistas. Los antirretrovirales más utilizados son los inhibidores de la fusión, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de proteasas, inhibidores de integrasas, etc. Estos fármacos van a ser abordados con mayor detenimiento en el momento correspondiente en el componente curricular de farmacología. Pero esto tiene la capacidad de disminuir el crecimiento, la agrupación y la propagación del virus dentro del organismo. Generalmente, utilizamos combinación de dos o más de este grupo farmacológico para poder disminuir el riesgo de los pacientes de continuar con la replicación del virus. Existen muchas pruebas de sangre que se utilizan para determinar qué tan efectivo es el tratamiento antirretroviral. Y la principal de todas es el conteo de CD4, en el cual, si el conteo es suficientemente alto, se sugiere que el tratamiento antirretroviral está siendo efectivo. Se considera como un conteo normal de linfocitos TCD4 a cualquier valor ubicado entre los 500 y los 1,600 células por mililitro cúbico de sangre recolectada del paciente. Cualquier valor inferior a este dato sería considerado, entonces, como una respuesta insuficiente del tratamiento antirretroviral y, por ende, tendría que hacerse una modificación del mismo a alguna de las otras opciones farmacológicas disponibles para el tratamiento de los pacientes con VIH. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy y esperamos que continúen con el componente de inmunología en nuestro próximo encuentro. Saludos.